A quienes hoy nos acompañan y que tuvieron una participación abierta dentro del proceso interno de Morena, a Gema, a Tamara, a Adán, a Ale, que además muchos nos conocemos de hace años y quiero reconocerles su decisión valiente, no solamente su decisión valiente, sino de hacerla pública, no solo de hacerla pública, sino de también estar aquí, y no solamente de estar aquí, sino de trabajar por este proyecto y por este mejor rumbo que queremos construir para Puebla y para México.